¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Estrategias de Inversión. Entramos en el último mes de esta primera parte de 2024 y lo hacemos con un entorno macro que sigue dominado por la política de los bancos centrales, restrictiva aún. Vamos a ver lo que dice el jueves Lagarde, a ver qué hace y dice el BCE. Con una inflación que no termina de remitir, el mes de mayo ha subido ligeramente la inflación en la eurozona y en España y un conflicto geopolítico, conflictos geopolíticos, mejor dicho, que siguen acechando a la economía y a los mercados. Eso sigue, siguen existiendo nichos de mercado, de crecimiento estructural, más allá de todo ello. Y vamos a hablar de esto precisamente con Francisco Rodríguez de Achille, socio y director de desarrollo de negocio para el sur de Europa y Latam en Lombia Capital. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Raquel? Y nos acompaña también José María Luna, socio fundador de Luna Sevilla Asesores Patrimonial. ¿Qué tal? Estupendamente, Raquel. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Como decía, la inflación, las políticas de los bancos centrales preocupan a todos, sobre todo a los inversores a la hora de hacer cartera. Pero es verdad, hay que tener en cuenta que estos son factores exógenos, factores que se escapan de nuestro control. Entonces, bajo vuestro punto de vista y mirando, como siempre, a largo plazo, ¿en qué deben fijarse los inversores a la hora de gestionar su patrimonio? Pues no sé, ¿qué? Es una palabra. Sí, vale, perfecto. Empiezo yo, fenomenal. Yo lo que detecto es que el mercado está minuto y resultado en cuanto a las intervenciones de los grandes bancos centrales, en base efectivamente a los datos de inflación. No olvidemos que las políticas monetarias, nada ortodoxas de los bancos centrales, no solo se fijan en los tipos de interés, sino también en la masa monetaria, en la reserva bancaria, etc. Y ahí muy restrictivo no es, porque todavía hay mucha liquidez en el sistema. Pero es verdad que está muy cortoplacista viendo lo que dicen los distintos miembros de los bancos centrales. Yo creo que hay otros componentes que son muy interesantes y que se están obviando precisamente en esa estrategia del medio y largo plazo. Y son los negocios, los negocios como tal. ¿Dónde están las temáticas? ¿Dónde están esas ideas generadoras de valor? Generadoras de valor a los accionistas, a los tenedores de bonos, si están en la parte de renta fija. Los datos de crecimiento de las propias compañías, los datos de crecimiento, por supuesto, de las distintas zonas geográficas del mundo. Se pensaba que íbamos a hacer una recesión económica en Estados Unidos y lo que estamos advirtiendo es una gran resiliencia de la primera economía del mundo. Se pensaba que China le iba a costar muy mucho salir de donde estaba y empezaban a ver algunos datos que apuntan a una cierta estabilidad. Hemos conocido recientemente el PMI manufacturero de Caixin y ha dado una lectura un poquito mejor de lo que se había esperado. Los últimos datos en Europa de crecimiento económico viniendo de donde venimos, que era una economía en su conjunto bastante deprimida, empieza a dar ciertos datos, sobre todo la parte más de servicio, no tanto la de manufactura, que invita un poco al optimismo dentro del conjunto de otras zonas del mundo que están creciendo. Hay muchos factores, factores hasta incluso geopolíticos. La relocalización, por ejemplo, industrial que se está dando en determinadas zonas del mundo, pandemia, tensiones geopolíticas como consecuencia de dos conflictos bélicos, sin duda alguna están implicando que otras partes de mercados emergentes estén teniendo un comportamiento no solo bursátil, sino también de sus propias economías, mucho mejor de lo que se había esperado. Un ejemplo lo tenemos en Vietnam, por poner un ejemplo. Con lo cual, hay una serie de factores que no se miran tanto en el corto plazo y que son enormes oportunidades. Seguimos viendo solo los muros, los muros de lamentaciones, en este caso de la parte de los bancos centrales, sobre todo si tenemos una hipoteca variable, pero no nos fijamos tanto de los muros que se pueden convertir en peldaños para avanzar. Y son esas oportunidades, son esas temáticas que sin duda alguna, desde el punto de vista de iniciativas públicas o privadas, y si no por la propia idiosincrasia de las compañías, que realmente están haciéndolo muy bien. Yo por complementar a José María, estoy completamente alineado, lo hablábamos antes. Nuestras compañías en cartera, por ejemplo, no hablan de inflación, no hablan de tipos de interés. Porque si tú estás viendo negocios a nivel fundamental, realmente el crecimiento estructural de algunos nichos de mercado es bastante sano, es muy robusto. Y lo importante que tú mencionabas antes, Raquel, es identificar esas compañías que dependan de sí mismas para ejecutar una estrategia empresarial. Lo decía José María, si estuviesen las compañías tomando decisiones en base a lo que van a ser los bancos centrales o a dónde van a estar los tipos de interés, o si la inflación va a estar cinco puntos o cinco puntos arriba o abajo, eso sería dificilísimo. Entonces, en un contexto de mercado en donde evidentemente después del año 2022 estamos ante un nuevo paradigma de tipos de interés, porque estamos ante un contexto de tipos de interés positivos, que eso no es necesariamente negativo. De hecho, nosotros lo vemos como un entorno mucho más propicio al crecimiento, a la actividad económica, que los años anteriores a las subidas de tipos. Es verdad que tuvimos de por medio una pandemia que impulsó un montón de procesos ligados a la digitalización. Eso ha hecho que muchas compañías que hayan hecho sus deberes y hacer sus deberes pasa por tener poca deuda, tener fuerte poder de fijación de precios, pero además haber aprovechado esa etapa para digitalizarse, mejorar procesos. Esas compañías están a día de hoy muy sanas, haciéndolo muy bien. Cuando el mercado quite la vista en esa curva de tipos de interés de largo plazo y se centre de nuevo en las compañías que están generando muchísimo valor, además para nuestra sociedad, en muchos nichos de mercado ahora seguramente tendremos manera de hablar. En ese momento estas compañías seguramente tendrán la oportunidad para volver a despuntar en cuanto a rentabilidad y oportunidades. Habéis nombrado los dos, pandemia, tecnología. ¿En qué sectores, en qué temáticas a nivel europeo creéis que hay potencial de crecimiento más allá de estos datos exógenos, de estos factores exógenos que decimos que no se pueden controlar? Bueno, cuando hablamos de Europa muchas veces hablamos de la regulación excesiva que están sometidas muchas compañías si lo comparamos con otras zonas del mundo. Si hablamos de Europa, hablamos del sector financiero, por ejemplo, con enormes oportunidades y ahí está el comportamiento bursátil del propio sector. Incluso el sector industrial. No hablamos muchas veces de la tecnología cuando tenemos verdaderos campeones, tanto en empresas de elevada capitalización, una SML Holding por poner un ejemplo, pero también tenemos empresas, que seguramente Francisco comentará, que a lo mejor son menos conocidas. Son esos patitos feos, pero cuidado que se pueden convertir en el cisnes, como en el cuento. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Temáticas yo creo que interesantes, podríamos hablar quizás dos. Una propia, todo lo que está relacionado con la electrificación industrial. Hablamos mucho de la inteligencia artificial. Hablaba de la SML Holding, cómo se beneficia sin duda alguna de todo lo que es la palanca, esa terminología también está muy de moda, ese catalizador, sin duda alguna que es la inteligencia artificial. Todo lo que es la digitalización de la economía, de la sociedad, evidentemente supone un montón de avances, de iniciativas, de mejoras de productividad, pero tiene un talón de Aquiles, que es la necesidad de energía. Si a eso le sumamos todo lo que es la transición energética, que ahí Europa va por delante, precisamente por todo lo que es la propia regulación. Si tan de moda está, y seguramente mucha gente que nos pueda estar viendo de todo el tema del mundo cripto, minar, precisamente no es barato en cuanto a lo que significa energéticamente, es decir, podemos imprimir papel, hablando de los bancos centrales, quizás no podamos imprimir energía, con la misma facilidad, con la misma soltura que se hacen los bancos centrales en esas políticas poco ortodoxas. Yo creo que la temática de energía, yo creo que es muy importante. Si viéramos, por ejemplo, los últimos datos que ha publicado Alemania de exportación hacia China, curiosamente, el segundo sector, por así llamarlo, de productos que está exportando, son todo lo que son equipos que se van a utilizar dentro de lo que sería la electrificación, en este caso, en un país, en una zona emergente, como puede ser China. Europa, desde mi punto de vista, juega un rol muy importante. Realmente, industrialmente, Europa ha pasado a otro plano, nos están ganando otras zonas del mundo, claramente países emergentes, claramente Estados Unidos, pero en cambio, aquí en Europa sí tenemos compañías que tienen mucho que decir. Mucho que decir, evidentemente, a nuestra cabeza se nos va a venir compañías como puede ser un Vestas, como puede ser un Iberdrola, en grandes compañías, dentro de todo lo que es en esa transición energética, ya sea fabricando regeneradores o todo lo que está relacionado con la energía verde y no tan verde. Pero hay muchas compañías que, en cubrir ese talón de Aquiles que necesita la inteligencia artificial y muchas otras industrias que, sin duda alguna, estamos en ese proceso de la revolución de la revolución, mucho se habla de esa revolución de la digitalización, esa revolución industrial, pero necesitamos esa otra revolución, que es precisamente esa electrificación industrial. Europa sí que tiene compañías, desde mi punto de vista, que pueden jugar un rol muy, muy importante y seguramente, Francisco, en los fondos que ellos gestionan, tendrán esos patietos feos que a lo mejor se han quedado por detrás, pero que tienen mucho potencia. Quizás son los siete próximos magníficos europeos. Nosotros les llamamos patitos lindos, también, en este caso. Ah, mira. No, en este caso, lo que comenta José María es un tema clave, porque Europa lleva jugando un rol de liderazgo global desde hace al menos 40 o 50 años y esto se ha, evidentemente, desarrollado durante los últimos 15. La electrificación industrial, tenga en cuenta que en el mundo, en el mundo ahora, antes comentaba José María también el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es posible porque tenemos datos y tenemos datos y cada vez tenemos más necesidad de almacenar, de producir y de tratar ese dato. Entonces, la electrificación, ¿qué es lo que está permitiendo? La electrificación va muy ligado a la transición energética. ¿Y por qué? Porque antes, hace al menos una década o un poco más, los sistemas de enfriamiento para el procesamiento y para el mantenimiento de estos centros de datos, data centers, se hacía a través con mucha agua. O sea, necesitas estos centros de datos, necesitas mucha agua para refrescar y para bajar temperaturas y para tener unas temperaturas y unas condiciones de eficiencia óptimas. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? En Europa tenemos, por ejemplo, doy un ejemplo a una compañía que tenemos nosotros en cartera. La compañía se llama Monters. Monters es una compañía sueca que incluso nace a finales de los años 50. Lo que pasa es que todos estos procesos se han, ahora, digamos, se han hecho mucho más rápidos. Se han acelerado. Sí, se han acelerado, efectivamente. Y entonces, Monters lo que hace es desarrollar bombas de calor. Monters es un proveedor global de esta tecnología. Ellos desarrollan bombas de calor que no utilizan agua justamente para los data centers, para mantener unas temperaturas equilibradas y óptimas. Y entonces, en ese sentido, han mejorado muchísimo el proceso de optimización de procesos y de optimización de condiciones. Pero además lo hacen sin el agua, con lo cual, dieron un paso hacia adelante y lo están haciendo a través de la electricidad. Entonces, la electrificación industrial es eso llevado a lo que realmente podemos entender. Lo que podemos entender es, hay procesos macro importantes ligados a la temática, pero ¿cómo lo aterrizamos? Lo aterrizamos en compañías europeas, que son exportadoras. De hecho, Monters, más del 65% de sus ventas vienen de fuera de Europa. O sea, que es una compañía que capitaliza 3.000, 3.5 billions, pequeña, podemos llamarla pequeña, casi mediana en Europa, pero sin embargo, es una compañía que conoce muy poca gente y que tiene una diversificación de sus ventas enorme. Entonces, en eso es en lo que tenemos que centrarnos. Y hablabais antes, ambos, de la pandemia. Ahora se cumplen cuatro años desde el fatigrífico COVID. Ha hablado, ha hablado. Entonces, también comentáis la inteligencia artificial, la tecnología, cómo han revolucionado determinados sectores, cómo han acelerado determinados sectores. Y según, sin duda, el sector médico es uno de ellos. No sé a día de hoy qué potencial le veis, qué previsiones de crecimiento creéis que puede tener este nicho de mercado a nivel estructural. José María, quizá puedes empezar tú. Y luego tú, pues igualmente, si me puedes añadir a tu visión y alguna compañía que puedas destacar, como la que me acabas de comentar, la compañía sueca. Es un sector clave, pero clave como la propia vida. Si nos dedicamos tanto, claro, tantos recursos, y estamos dedicando tantos recursos, la Agenda 2030, etcétera, etcétera, a salvar nuestro planeta, que es nuestro ecosistema, nuestra casa donde vivimos, pero primero está el cuidado de cada uno de nosotros. Yo creo que lo que hemos aprendido tras la pandemia, yo creo que son dos cosas. Lo vulnerable es que podemos llegar a ser el ser humano. Lo segundo, lo importante es que dedicarle recursos, tanto públicos como privados, precisamente a todo lo que es medidas de prevención, de tratamiento, de recuperación ante cualquier tipo de enfermedad, no solo vírica o bacteriana, sino también cualquier tipo de enfermedad que nos rodea y en esa vulnerabilidad que está el ser humano. Evidentemente, toda esa inversión, sobre todo, que evidentemente hasta ahora se canalizaba, sobre todo las grandes farmacéuticas, pero cada vez está teniendo mucho más potencial, y sobre todo en Europa, todo lo que está relacionado con el MECTEC, es decir, con toda la medicina, pero con esa innovación tecnológica. Precisamente por eso, porque la innovación tecnológica en el campo de la medicina, en el campo farmacéutico, en el campo, no sé, de trasplantes, etcétera, es vital, es fundamental, y el ser humano se ha dado cuenta de que, de la relevancia, evidentemente la canalización, no solo de fondos públicos, sino de todo lo que es la innovación a nivel empresarial, en Europa, sin duda alguna, es clave. Tan clave es que, ahora mismo, es uno de los sectores que más emplea puestos de trabajo en Europa. Creo recordar el último dato que vi, empleaban en todo el conjunto de Europa, más de 800.000 personas, dentro de lo que es el sector del MECTEC, con lo cual, fíjense, de que es un sector muy importante. Solamente en cuanto al tema de empleabilidad, pero si así nos vamos en el tema de inversiones, cada vez más. Hablaba antes de Alemania, de los datos de exportación. El tercer producto que más exporta Alemania a China, precisamente son productos farmacéuticos, entre los cuales está todo lo que está la tecnología, hay muchas compañías alemanas que se dedican a todo el campo de la innovación tecnológica. Hay muchos campos, dentro de la prevención. ¿Quién no tiene alguna persona de la tercera edad cerca? Por suerte, para los que podemos disfrutar de ello, y tienen aparatitos que rápidamente le conectan con su centro de salud, etc. Es decir, todo eso, esas innovaciones, que parece que son de muy de andar por calle, pero todo eso se ha acelerado, otro proceso de aceleración, como consecuencia, sin duda alguna, de la pandemia. Con lo cual, de nuevo, un problema, gran problema, que costó tantas vidas, pues ha supuesto, sin duda alguna, unas oportunidades para el sector privado que se han canalizado y que, evidentemente, es muy interesante como temática, más allá, como decíamos al principio, de las políticas monetarias, más allá del cortoplacismo que nos imprimen muchas veces las noticias en los bancos centrales. Los avances durante las últimas dos décadas, al menos, han sido enormes. Han sido, yo creo que incluso impensables en ese momento cuando se arrancó a desarrollar cosas. La función de utilidad social de muchas de las compañías cotizadas que tenemos en Europa es extraordinaria, porque aquí tenemos compañías, nosotros invertimos alrededor de un 20, un 25% de nuestra estrategia está en tecnología médica. Y es verdad que, de hecho, los últimos dos años han sido compañías bastante castigadas porque han pasado por un proceso también de digestión de inventarios, el COVID. Bueno, muchas de las compañías en las que invertimos ayudaron, o sea, salvaron muchísimas vidas durante la pandemia, ¿no? La cadena de valor de todo el tema biotecnológico, eso tuvo un impacto en nuestra sociedad enorme. Ahora, la tecnología médica no deja de avanzar y lo interesante de todo esto es que es un sector que invierte, en nuestro caso, en nuestra cartera, en torno a un 30% de los beneficios netos de las compañías viene reinvertido en I más D y en innovación. ¿Eso qué quiere decir? Que tú, como compañía cotizada, que eres exportadora de know-how en Europa, a Estados Unidos y, como decía José María también, a China y otras regiones emergentes del mundo, tú eres una compañía que refuerza barreras de entrada año tras año porque tu I más D y tu innovación está a niveles, digamos, muy top, ¿no? Entonces, para aterrizar esto, nosotros en nuestra cartera aquí en Europa hay muchas compañías de tecnología médica que decorrelacionan bastante entre ellos porque tú tienes segmentos oftalmológicos, tienes segmentos de conteo de células de ADN, tienes segmentos de implantes dentales, tienes segmentos relacionados con todo el tema de microcirugías cerebrales, ¿no? Esto está siendo realmente impresionante. Yo, por hacer, por aterrizar en una idea que a mí me gusta muchísimo la compañía desde que empezamos a invertir en ella justamente en el año 2020, es una compañía danesa que se llama Chemometec. Es una compañía danesa que capitaliza un poco por debajo del billion de euros y lo interesante de esto es que ellos desarrollaron una especie de cassette, de máquina, en donde hacen un conteo de células de ADN de forma automatizada. Anteriormente, los médicos, hace 5, 7 años, los médicos, a través de un microscopio, hacían, para las enfermedades autoinmunes muy avanzadas, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, donde el fármaco genérico no tiene un efecto relevante sobre el paciente, necesitabas personalizarlo con células de ADN, ese tratamiento. Y antes el médico, a través de un microscopio, manualmente separaba células para personalizar estos tratamientos. Hoy en día lo hace una máquina. Y esa compañía que desarrolla esa máquina la tenemos nosotros en cartera. Una compañía pequeña que lleva, oye, es una compañía que lleva mucho tiempo en el mercado, lleva alrededor de 3 décadas en el mercado, un poco menos, 25 años, desarrollando otro tipo de tecnologías. Pero esta tecnología en particular les está haciendo tener márgenes sobrevida por encima del 45%. Lleva 4 años creciendo a doble dígito en términos de beneficios. Entonces, esta es una tecnología que ha cambiado la vida de mucha gente y que es una tecnología que puede ser aplicada en otras verticales de crecimiento. ¿Dónde está esta compañía? Está en Europa, está vendiendo fuera de Europa, está vendiendo en Estados Unidos, está vendiendo en Singapur, en Indonesia, en China. Pero, claro, es un segmento mucho menos seguido donde hay que hacer los deberes de forma mucho más minuciosa y ahí es donde creo que nosotros podemos aportar valor. Pues dicho esto, largo plazo, Europa, innovación, temáticas como la electrificación o el sector salud pero que se han acelerado, que están en compañías, que se han potenciado gracias a la tecnología. ¿Cómo materializamos esto en una estrategia? Bueno, cuento yo un poco, nosotros venimos de un entorno, decíamos, en el 2022, de valoraciones bastante descontadas para la categoría de pequeñas y medianas capitalizaciones europeas. Yo creo que todos coincidimos en que el momento es un momento bastante propicio para empezar a construir posiciones. Pero, claro, ¿dónde y cómo? ¿A través de qué estilos? De qué. Nosotros lo que proponemos es un fondo que es muy conocido por la industria de inversores españoles que se llama el Lombia Avenir Mid-Cap Europe. Es una estrategia que tiene alrededor de 55 compañías, ni muy concentrada, ni muy diversificada, un máximo de 6% de exposición por compañía, donde invertimos, como decía Raquel, en innovación. ¿Dónde hay innovación en Europa? ¿Dónde hay crecimiento estructural? Y ahí invertimos. Evidentemente, para nosotros es muy importante invertir en los líderes de esos nichos de mercado capaces de convertirse en los campeones globales del mañana. Compañías que puedan crecer en márgenes por encima del 15%, con muy fuertes barreras de entrada, con una filosofía además de claridad de ideas. Sabemos exactamente el tipo de compañías que nos gusta y el tipo de compañía en el que vamos a estar invertidos. Entonces, es una estrategia traspasable para el inversor español, con en torno a 270 millones de euros netas y con un equipo, que esto es importante, de gestión, que lleva más de 16 años desarrollando esta filosofía y este proceso tan consistente. Perfecto. No sé si quieres añadir tú algo más. Poco más de lo que ha comentado Francisco y lo que hemos estado comentando. Yo creo que quizás un apunte, ahora que acabamos de pasar éxitos deportivos y demás, los éxitos al final se consiguen en trabajo en equipo. No se puede medir una inversión solo aisladamente. ¿Conviene hacerlo? Sí, pero yo creo que cualquier idea de inversión hay que medirla en todo su conjunto y todos tienen que trabajar. Uno se irá más rápido en un momento determinado, cuando toque defender habrá que defender. Digo esto porque muchas veces detecto mucha ansiedad con determinados fondos de inversión porque no todos los años son los que están metiendo más goles y se nos olvidan precisamente todas estas temáticas que con paciencia al final pues esos noveles a lo mejor se convierten el día de mañana pues precisamente en laureles, en una cosa que nos puede aportar mucho valor. Con lo cual, como un dibujo o como una orquesta sinfónica, cada instrumento, cada color, al final tiene que tener una buena composición. Yo creo que estas ideas de verdad en Europa que no está precisamente muy tenida en cuenta incluso para inversores europeos yo creo que merecen la pena. Merecen la pena y yo como analista y como asesor financiero las tengo muy presentes a la hora de recomendar y diseñar precisamente esos equipos que al final sean los ganadores de la Champions. Por supuesto que sí. Francisco Rodríguez, José María Luna, un placer teneros con nosotros. Esperamos volveros a veros pronto por aquí. Muchas gracias. Gracias Raquel. Gracias, buen día. Y ustedes ya lo saben estrategiasdeinversión.com para seguir toda la actualidad de las bolsas y los mercados.